Mi nombre es Diana Testore, yo vengo de un pueblito al sur, Mataldi, Córdoba. Estudio la carrera de contador público, fui a Perú, a la Universidad Privada de Perú. Y bueno, allá estudié la carrera de contador público, que también está. La verdad que fue una experiencia muy linda. Conocí a muchas personas, otra cultura, muchos lugares también, porque además de ser un intercambio académico, es cultural también. Muy contenta, la verdad, porque fue una oportunidad muy linda y muy agradecida con la Universidad que me lo otorgó. Nunca había salido del paquillo y la verdad que fue hermoso, un apoyo enorme de la Universidad. Es una experiencia muy linda, es un desafío grande también, porque te encontrás con otra perspectiva, otra realidad. Yo le digo que se anime, que es hermoso. Y la verdad que la Universidad, prestarse a este intercambio, hay que evaluar un montón la Universidad en la que estamos, porque es muy lindo. Habla muy bien de nuestra Universidad y la verdad que es algo valioso tenerla. Gracias.